Muy buenos días, saludamos a todos los que nos siguen con el programa Caminando con la Historia planificado por la Cátedra Libre de Historia Local, profesor Rafael Duhm. Hoy, 31 de agosto, desde el sector Cantaurita, reunidos con unos vecinos que nos estarán conversando algunas de las historias de este sector. Por favor, escuchémosla con atención y disfrutemos lo que tienen ellos que aportar para nuestra historia local y nuestra cultura. Vamos a darle el paso en este momento a la profesora Carmen de Hernández, quien nos detallará algunas características de este programa que estamos desarrollando y posteriormente la profesora licenciada Margarita Hernández, quien hablará sobre los entrevistados de esta mañana. Adelante. Muy buenos días a todos los que nos siguen en todas las redes sociales y en las plataformas donde se publican estos videos. Estamos en este sector que vendría siendo la niña bonita de Cantaura, lo que se llama Cantaurita. Estamos acá para indagar, investigar con sus vecinos su historia, su origen, sus anécdotas, sus vivencias, sus aficiones y todo lo que tenga que ver con tan populoso sector. A vida cuenta de que es un sector relativamente nuevo, apenas tiene 42 años de fundado. Muy poca gente conoce de la estructura, de la planificación, de la demografía, de todo lo que tiene que ver con el sector Cantaurita. Vamos a conversar con sus habitantes y vamos a darle una serie de imágenes para que ustedes puedan adentrarse en el sector tan bonito donde estamos ubicados hoy día, que es un emporio básicamente deportivo de nuestra ciudad. Muy buenos días, tengan todos. Hoy me encuentro pues muy complacida de estar visitando este sector, este popular sector que lleva por nombre Cantaurita y que cuenta con un gran potencial humano. Hoy de verdad que para mí es un placer compartir con estas personas quienes han hecho vida aquí en este mencionado sector. Hablar de Cantaurita es hablar de una gran persona que se llama, porque así lo recordamos, Pánfilo Cordero, que a través de su hacer dejó huellas, dejó su legado acá en este sector. Hoy nos acompaña Pánfilo Cordero Hijo, Rilkel Giral, hablar de la familia Giral también es hablar de la familia deportiva, de ese arraigo humano que tiene el sector Cantaurita, y debido a eso él está presente. Rilkel Giral nos acompaña Isbelia Cordero, hija de Pánfilo Cordero, y quienes nos narrarán a través de sus historias de vida, de sus anécdotas, de todos esos hechos que surgieron para que Cantaurita hoy sea lo que es ese sector popular que cuenta con un gran potencial humano y con una proyección de bastante futuro. También nos acompaña la ciudadana Petra Rivas, quien forma parte, pues, ya formado de la parte deportiva, de ese equipo, pues, trabajador, el doctor Rafael González Veracierta, que también ha venido acompañándonos para fortalecer lo que es este proyecto, como lo mencionaron los colegas, las colegas que me antecedieron, historia local, profesor Rafael Dun. De verdad que para mí, repito, es un placer que hoy ellos nos narren de su propia boca lo que fue y es la consolidación y el aporte que ellos han dado ayer y hoy y seguirán dando a que este sector Cantaurita siga surgiendo. Con ustedes voy a dejar a Rilkel Giral. ¡Gracias! ¡Gracias!